Los saludo nuevamente y les doy la bienvenida a su clase de español. Vamos a sacar cuaderno y libro de punto y aparte. Como primera actividad vamos a jugar basta, va a ser con la letra G. Y les recuerdo que los sustantivos propios son nombres, ciudades, apellidos, sustantivos comunes, es cualquier objeto. Los verbos son lo que se pueda conjugar con yo, tú, nosotros, ustedes, ellos, las acciones. Adjetivos son las características y los adverbios. Y les recuerdo que hay siete tipos de adverbios y siempre van a encontrar adverbios de modo agregándole la palabra mente. Ya que terminaron de jugar basta, ahora voy a pedir que utilicen su cuaderno de manera horizontal, jóvenes, acostado. Vamos a ver lo que son las reglas ortográficas de la R. La primera regla nos dice que la R al inicio siempre se va a escuchar fuerte y solo se va a poner una R porque se escucha fuerte. Acuérdense que siempre se va a poner una sola R al inicio porque la R suena muy fuerte. Ejemplo, ratón, rápido, así que a ustedes les toca buscar, ya les puse ahí dos ejemplos, ratón, rápido, les toca buscar ocho palabras que lleven R al inicio. Después, otra regla ortográfica nos dice, se escribe doble R cuando lleva R en medio y se encuentra entre dos vocales. Ejemplo, cuando se escuche que lleva R en medio siempre se va a escribir con dos R, chicos, cuando están en medio de dos vocales. Ejemplo, ahí está correr, tiene doble R y lleva vocales a un lado, ¿verdad? Acá, tarro, se escucha fuerte, lleva dos R y llevan vocales a los lados. Después, tenemos el sonido suave, en el sonido suave, otra regla ortográfica, si la R tiene sonido suave se escribe solo una. Ejemplo, cerillo, cara, cero, ya les di otra más, chicos, y ustedes tienen que anotar ocho palabras más de cada una con las tres reglas ortográficas. Así que voy a pedir que pausen el video para que busquen sus palabras. Utilicen su cuaderno de manera horizontal, no se les olvide. Ya que hayan terminado, nos vamos a ir a su libro de punto y aparte a la página 118. Ya saben que no se las puedo enseñar porque ya tengo ahí yo los resultados. Así que en la primera parte les dice que tienen que escribir unas palabras que tengan R como sílaba inicial en la segunda fila, una doble R en intermedio y la sílaba final, que tenga R al final, chicos. Y después dice escribe una oración con las siguientes pares de palabra, cero y cerro. Tienen que escribir una oración donde utilicen esas dos palabras. Ahora les voy a dictar 10 palabras, así que vamos a enumerar del 1 al 10. Pausen el video para que enumérense, las voy a dictar. Si no las escuchan a la primera, pueden regresar el video cuantas veces quieran. Muy bien, la primera, riqueza, riqueza, dos, cero. Tres, caro, 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 cuatro, ferrocarril, 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 cinco, terreno, 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 seis, manguera, manguera, siete, guitarra, guitarra, ocho, zorrillo, 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 nueve, cerrucho, 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 la última, cerrillo. Les dejo el dictado. Recuerden que son 10 veces cada error y yo sé que todos van a sacar 10. Califíquense por favor con una pluma verde o color verde. Nos vemos el día de mañana jovencitos y los extraño mucho.